La juntada, el hijo y el padre, la mujer que encontró a la moneda, porque siempre terminan en fiesta, entonces Dios tiene misericordia de nosotros. Acá miramos, le damos una síntesis de la misa, no la misa completa, porque acá no somos sacerdotes, pero sí, mirando el cartelón, le decimos que cuando vamos a la misa, leemos de la Biblia, de los testamentos donde lee el papá o la mamá, el sacerdote se lava las manos, todas las oraciones que el sacerdote hace, los gestos, los artículos, es todo esto que está acá, porque él bendice el pan y el vino y la oración que dice está acá, ¿verdad? También la ofrenda al padre, porque el sacerdote alza el pan y el vino donde nos ofrecemos todo a Dios, porque cuando el sacerdote mezcla el agua y el vino, nosotros vamos allí, en las puntitas de agua. Jesús es el vino, el sacerdote de Jesús, pero nosotros vamos allí, entonces cuando él eleva el pan y el vino, nosotros nos ofrecemos con Jesús hacia Dios. Entonces también acá tenemos el misterio de la fe, donde anunciamos que él murió en la cruz, que resucitó. Tenemos la paz, el Jesús es la paz, el Padre nuestro, y terminamos con la comida. Es como una síntesis resumida para ellos que ya, y está en el proceso de recuperar. Nosotros lo damos al vestido de la familia. Acá damos la profesión de fe, que acuerda, la que es el Padre. Este es el misterio de nuestra fe. Y nosotros viejos de estar. Cuando hacíamos su muerte, programamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Sí, la profesión la cantamos, ¿verdad? La profesión la cantamos, ¿verdad? Este es el misterio de nuestra fe. ¿Qué cantamos? Anunciamos su muerte, programamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Entonces, cuando se ve de ese encuentro, ya saben, ¿en qué de estos tres momentos estamos? A ver, ¿en cuál de estos tres momentos estamos? Muerte, ya pasó. Resurrección, ya resucitó, porque se quedó con nosotros en el Padre. Estamos esperando su venida. Estamos en esta esfera. Ven, Señor Jesús. No sabemos ni el día, ni la hora, ni la noche, ni la noche, ni la noche, que va a venir. Entonces, ya esto pasó y estamos esperando este momento. Bueno, a ellos no se les explica así, corriendo, corriendo, como vamos nosotros, sino que aquí agarramos las dos horas. Porque tenemos el libro de todo, de dónde salió esto, por qué se dijo esto, lo buscamos de la Biblia, porque ya está grandecito, cada uno trae su Biblia y ellos van armando su Biblia. Acá tenemos lo mismo que en el segundo, la última cena, pero ya acá le damos algo más, más grueso, ¿verdad? Allá le damos guapilla, leche, buco, pero acá le damos de que ya vamos a la iglesia. Aquí hay una parábola, ¿se acuerdan de la parábola del samaritano? Que el hombre lo agarró a Miami, lo golpea y pasó el sacerdote a su iglesia y no lo miró. Pasó el vivita, que se sabía toda la Biblia y no lo miró. Y el enemigo, que no se llevaba, los samaritanos, porque los samaritanos, los judíos, se llevan. Y Jesús, que es un lío, entonces, se compadeció de él, lo limpió, lo curó, lo llevó al hotel, pagó y no. Entonces, ¿quiénes son los ojos? El sacerdote, el evito, fue el samaritano. Bueno, ahora, véganse para acá y miren hacia el frente, que les tengo acá un manjado. Ahora, véganse para acá. Ajá. Esta tira, en vez de ven al canar, acá arriba tenemos la historia de los dones y la unidad de la historia, ¿sí? Acá hay una tira, y ya estábada, ya estábada, aquí. La de arriba es todo lo que es creación, todo lo que es redención, y la última, que es allá, la pancilla, que todavía no llega, están operando, la pancilla, sin mancia. Esperemos que estemos vivos de aquí a aquí. Bien, escuchen que ahora ustedes le preguntan allá y le encuentran. Cuando trabajamos con los niños, esta tira, lo primero, esto se da, yo se lo voy a dar en un minuto. Vamos a hacer como, como Dios, que en la Biblia dice que es siete días, trabajó él, y descansó el domingo, pero no trabajó siete días, trabajó años y años, y miles y miles y miles de años para llegar hasta allá. Siete días es un número simbólico, pero fueron miles y miles de años que él pensó para hacer todo esto. Entonces aquí se hacen cinco encuentros, creo que la guía de, la guía religiosa está, ¿verdad? Está por acá al lado, ¿o no? María y Mercia. Este solamente, el primer encuentro es la Biblia, donde se narra todo lo que es Jesús, claro, se prende la vela, y se lee, se narra lo que Jesús, lo que Dios hizo en siete días. Luego, uno va organizando, ¿qué hizo en el cielo? Por ejemplo, ¿qué hay en el cielo? ¿Qué hizo en el cielo? Como era el cielo, cuando él empezó a crear, todo era así, ¿verdad? Como revuelto todo, pero también está el cielo, el sol, y todo lo, todo lo que lo dan en la escuela, está también en el cielo, ¿sí? Entonces, todo esto, le dan, pero en cada nombre, ustedes van leyendo y van poniendo, ¿qué hizo en la tierra? ¿Qué hay en la tierra? Ay, bueno, está la tierra, está piedras muy preciosas, de la tierra, de la tierra está el oro, la plata, las minas, ¿verdad que se sacan de las minas? Mucho oro, mucho cobre, mucho dinero, aquí está, ¿ves? A lo menos fue sacada de las minas, ¿qué es eso? Piedras volcánicas, todo. ¿Qué hay en el mar? Conchas, arena, todo lo que hay, todas estas, que hay dentro. Perlas preciosas, ¿se acuerdan de la perla esta preciosísima? Sale de lo profundo del mar, esta perla preciosa que cuando dice que hay una conchita, que cuando le entra a la arena, en la conchita, lo que está dentro llora, 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 llora. Así como cuando se nos cae la basurita en la vista, que nosotros lloramos, lloramos, lloramos. Así mismo, este animalito llora hasta que se convierte en un alberto maravilloso. ¿Sí? Mientras, también, todas las flores medicinales, donde sale el perfume, la semilla de lo que comemos, todo lo que él hizo, todos los animales, salvajes, domésticos, los que están en el mar, los que están en la selva, los que viven aquí en Panamá, hay los que no hay en Panamá, sino en otros países, como el oso polaco, que aquí no hay, pero hay en la tierra, en otros países. Ay, sin nada, él dijo, bueno, y he hecho tanto, es que entonces, ¿quién va a cuidar eso? Y ponerle nombre, y cómo se llama, perro, cómo se llama, todo esto. No tenía nadie. Y dijo, bueno, yo voy a ser el hombre. Hizo el hombre, hizo la mujer, y de eso salió un niñito, salió la familia, y de ahí salimos todos nosotros, tenemos acá la secretaria, el constructor, la que cocina, el hombre que era, pero es guiado, y la familia, ahí estamos nosotros. Pero no se quedó allí. Dijo, bueno, yo también quiero poner allí a mi hijo. Y mandó a Jesús, que después mire todo lo lindo que nos hizo, y nosotros, ¿qué le hicimos? Que la patena, no se preocupen, que no es un carne, es un papel cortado ahí. Dale la patena, ¿qué hicimos nosotros? Después que nos hizo tanta belleza, lo crucificamos. Pero no tardó, y ahí murió la cruz, para salvarnos de todas las cosas malas que hacer. Y tal vez, en ese tiempo, estamos aquí, porque de aquí para acá, que está la página en blanco, la estamos esperando. ¿Sí? No sabemos el día y la hora, le llamamos la parrucía, pero cuando llegue ese día, dice que todo el mundo va a saber de él. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Están escribiendo la página en blanco. Así que, allá tenemos la Biblia, donde hay tantos libros, desde los profetas, los cinco primeros, los históricos. Al final, disculpe, me haré una pregunta. De todos los libros, se hace una sola Biblia, que es la que tenemos a la ley, y también le damos todo lo que, es biografía. Bografía histórica. Se la damos desde chiquitita, pero año y medio, dos años. Entonces, acá tenemos la tierra de la bendita Palestina, que se están peleando, que están guerreando la gente. Y bueno, ahí tenemos donde Jesús, el ángel le anunció a María que iba a nacer, Nazaret y Galilea, acá en Belén, donde nació, y donde está la cruz, resucitó de esta Samaria, y todos los pueblos que están ahí. Pero acá tenemos el bendito Jerusalén en Maqueta. Allá también los monstruos, reina, que estaban en, acá tenemos donde está el templo, todo lo que vivió Jesús dentro, Jerusalén, a la casa de Caifás, la torre Antonia, donde Pilatos, etcétera, donde lo mataron, donde lo crucificaron, donde lo enterraron, y donde se resucitó aquí, en la piedra. Están los ríos, el río Cedrón, el río que pasa en medio de Jerusalén, donde él hizo muchos milagros. Ahora pasamos donde vamos a trabajar, con los más chiquitos, estos son los más grandes. Acá ya hicieron primera comunión, tienen nueve, diez, once años. Acá se dan hasta los trece años, luego ellos pasan a Confirmus. Pero todo esto se lo damos a los niños, en los jardines de parco, desde tres, cuatro, cinco años. Creo que en la guía hay cinco encuentros de la creación. ¿Verdad María? Ahí están. Así que ustedes tienen bastante material, en el colón, tienen la playa cerquita. Ahora vamos a pasar a los pequeñitos. Pásenlo. Vengan, premisos. Salud, bienvenidas. Yo las entré como era, porque dice que cuando están los niños al atrio del buen pastor, los llamamos por su nombre. Porque el buen pastor nos llama por nuestro nombre. Esta es el área intelectual de la catequesis del buen pastor de niños de dieciocho meses a trece. Soy una de sus catequistas, es una que se está muriendo por ahí. Estamos tres, Dania, Gary y yo, con estos niños que vienen lunes, martes y miércoles. Un horario de ocho a diez. Dirá por qué tres días. Este niño de esta edad necesita repetición. Repetición de días, repetición de material, y de hacerse conocer con sus otros compañeros y así se van, para que se vayan integrando bien a otro tipo de sociedad. Entonces, ¿qué le damos aquí? Como ven, todo está a su altura, las sillas, las mesas, el matrimonio que usamos, el didáctico, para facilitarle que ellos usen sus manos, porque esta es la herramienta de los niños. El niño que no usa sus manos, no se va a abrir la su inteligencia. Así que aquellos aquí, lo meten, sacan, parten de colores, forma, hay una cabeza de animales. En esta línea que está aquí, como la ven, se llama elipse, aquí estos niños brincan, saltan, corren, parclamos, que salen para ir a ir a ir, que ustedes quieran ver. En esta área de acá, estos son dos cantos, así que aquí ellos cantan. Vemos libros de figuras reales, no les enseñamos a los niños Mickey Mouse, ni todas estas cosas, sino a esta edad. Figuras, y el libro, pues así, como lo tenemos ahí, reales, para que el niño vaya creciendo en su momento real, y no en tanta fantasía que a veces le ponemos. En este aniconcito de aquí, le damos todos los martes su anuncio religioso. Le hacemos, cuando es el tiempo, le hacemos un cambio de martel, ahora mismo que había está verde, porque no debemos hacer un cambio de martel. Le damos todo lo que es, su anuncio religioso. Esta mesa la quitamos, ponemos sillas aquí alrededor, y esto es una maravilla, escuchar a estos niños, cuando escuchan que tienen un amigo, y así le vamos dando otras, como la parábola de un pacto, entonces se la damos allá mismo, y en el año, hacemos como 15 anuncios religiosos. Para este edad de los niños, no le damos al niño un solo anuncio. Este anuncio, vamos a decir, se lo damos tres veces, tres martes, tres martes, para que el niño vaya viendo, porque como ya les dije al principio, es toda repetición. También para llevarle un orden, tanto adentro como afuera, porque si él usa material, él lo recoge, lo pone justo en su lugar. Así mismo se va interiorizando su orden. Decir, yo tengo que hacer esto, me tengo que bañar, me tengo que cepillar, porque si no le enseñamos bien su orden, el niño va a tirar sí. Por eso a veces tenemos jóvenes en la casa, que dicen, oye, tiene todo ese cuarto tirado. Porque es porque nosotras, le hemos hecho todo, hemos amado los botones, los hemos vestido, les hemos hecho botones, o sea, le hacemos todo. Entonces, a esta edad es bueno, aprovechar al niño, porque el niño logre hacer sus cosas, con sus manitos. Aquí también tienen otro material, donde ellos hacen su gran descolage, pegan, algunos de un día más grandecito, le cortan, acá meten, ensaltan, sacan, y su primer trabajo es abrir el cipel de su mochila. Meter, sacar, y limitar. Es el primer trabajo. Cuando llegan aquí, bueno, lloran dos semanas, después de esas dos semanas, chau mamá, chau abuelo. Y ya, dejan todo lo que, estos dos niños se hacen independientes totalmente, han su culpa de las cosas independientes, porque ya tú lo llevas a la escuela, no van a llorar, hay cosas que ya llevan dentro de ellos, su seguridad, y su independencia, ante todo. Así que, y sobre todo, sobre todo, a su amigo, Jesús. Así que, bueno, vamos a otra área. Esta es su área de vida práctica, la vida práctica, es la vida del hogar. En el hogar, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué me dice que hacemos en el hogar? Barre, otra, aquí. Perfecto. Bueno, ellos tienen su vida práctica, que es toda esta. Aquí ellos, eh, trapean, barren, riegan, plantan, lavan, friegan, o sea, aquí ellos hacen de todo. Y aquí se los tenemos pequeños, para el uso de sus manitos, porque ya les digo que, la herramienta del ser humano, son sus manitos, no hacemos de que nada. Así que, que esta es la vida del hogar, aquí también le damos lenguaje, eh, animales domésticos, salvajes, doblamos ropa, eh, acá hay frutas, vegetales, eh, bueno, aquí todo, aquí está su baño, todo lo que hacemos, es que ellos aquí dejan, lo que es pamper, la madera, comen solo, si yo vuelvo, comen solo, ponemos, eh, su platito de vidrio, y su, su nombre, cuando ya ellos, ahora que están saliendo, eh, la niña que meto dice, ahí dice, Emily, y ya, ya sabe cuando ella vaya, ella sabe donde dice Emily, a medida de que ella ve que todo el año, ella ve ese nombre puesto en su plato, entonces así el niño va aprendiendo, en repetición, mirando, tocando, palpando, y en algunas veces, probando, en donde el niño va aprendiendo, todo lo que lleva, se lo lleva hasta, no a la adolescencia, no a la preadolescencia, el niño lo que aprende a esta edad, se lo lleva, hasta viejito, y sobre todo, el amor de su amigo, Jesús, que es lo que más, le, le mostramos, y sobre todo, nosotras en la catequista, mucha, mucha, mucha observación, amigo, como vino, no se llama David, si se llama David, pero que trae David, nada más lo conocemos por el nombre, entonces el nombre, da a conocer, al ser que tenemos, enfrente de nosotras, que es como la criatura más predivista, que Dios ha puesto en nuestro camino, los niños, entonces observemos bien al niño, como viene, viene contento, viene feliz, viene triste, no durmió bien, ¿qué le pasó? no preguntamos nada de eso, simplemente en la observación, en observar a cada niño, que llega a sus manos, para la vez también, la catequesis, así que, pero bueno, eso es todo lo que hacemos, hay veces que dicen, ay, pero yo, cuando yo voy a tener un atracío, y yo voy a tener un atracío, ¿verdad? Todo esto lo podemos dar, en un rinconcito, a veces, no sé quién era que me decía, hasta debajo de un palito de mango, buscamos una tinita, un platoncito, un jaboncito, y apasivamos a los niños, el agua es un material, formidable para apasivar el niño, el agua, y, porque ellos apenas tocan agua, jabón, se enjabonan, el niño deja de llorar, el niño deja de portarse mal, el niño, dejar toda esa carga, que a veces trae de su casa, entonces, el primer, para nosotras, observación, hacia el niño, paciencia, y mucho, pero mucho, un montón, de amor, para cada niño, que dice, se porta súper mal, no lo quiero cuidar, pero no, ahí es donde debemos de ir, como dice uno, pisa, en el amor, de nuestro buen pastor, para cada niño, así que muchas gracias, si tienen algo que preguntar, me lo dicen, ya, o allá afuera, cuando estamos todos allá afuera, si te hubiera mucho gusto, atenderla, podemos salir, ya fueron a los otros, a los otros, ya, entonces salimos afuera, CBS, Aguangs, Agu Cuba, Campesina, mujer de la ciudad, ella sabe, que sin la niñez, no habrá patria, no habrá de verdad, ella sabe, que sin la niñez, no habrá patria, no habrá de verdad, la, 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 la. Una madre maestra no se compra, fue creado como el sol que da calor. Su título no fue escrito por la mano humana del creador. Una madre maestra no se vence, su tiempo y talento no tiene precio. Del corazón de una madre maestra brota la puerta del amor. Una novela embera tiguaná, campesina y mujer de la ciudad. Ella sabe que sin la niñez no habrá patria nueva de verdad. Ella sabe que sin la niñez no habrá patria nueva de verdad. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Dijosa la madre maestra que a los 54 años de la voz puede cantar esa canción con coraje, malentía y amor. que los jardines de Pátano ofrecen con la palabra de Dios y renovar, con fe, esperanza, unión y fuerza, la reconstrucción de Panamá. Una novedre, mera, tiguaná, campesina y mujer de la ciudad, ella sabe que sin la niñez no habrá patria nueva de verdad. Ella sabe que sin la niñez no habrá patria nueva de verdad. Gracias por ver el video. 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 Gracias.